que pierden el miedo a la tecnología que le pierden el miedo a la autoridad porque si no están incurriendo en ningún delito, en ninguna infracción bueno pues lo pueden resolver y la otra es que sean responsables de su información que sean responsables de sus llaves para poder acceder a la plataforma y cuidarlas estoy de acuerdo que a lo mejor el contador es el que le va a ayudar en el proceso de la determinación de los impuestos pero quien va a generar o quien debería de generar por ejemplo sus comprobantes fiscales debería ser el propio contribuyente aprender a realizarlos, ¿por qué? porque él va a tener un control sobre los ingresos, sobre las facturas que recibe, sobre las facturas que emite y dárselo al contribuyente, no hay marcha atrás, o sea no vamos a regresar al papel no vamos a regresar a un papelito o algo por escrito o sea el banco nos da el estado de cuenta de forma electrónica o las clases las consultas médicas también ya son de forma electrónica entonces no hay marcha atrás censar se vino preparando con mucho tiempo de anticipación para la cuestión digital y pues hoy que ya aprobó que definitivamente le da muy buenos resultados no va a dar reversa ha evitado inclusive ha bajado por ejemplo el personal para la revisión o para las auditorías ¿por qué? porque los hace de forma electrónica a lo mejor hace revisiones electrónicas y a lo mejor el propio contribuyente ni se ha percatado que en este momento le están haciendo una revisión ¿qué mejor manera de manejar la información es? primero yo les recomendaría perderle el miedo a lo digital el SAT tiene muchos tutoriales para ir llenando paso a paso comprobantes fiscales acceder a la plataforma cómo obtener una cita cómo llenar su declaración entonces hay forma de que el contribuyente se prepare se tome sus cursos tutoriales y aprenda a manejar la plataforma cuide sus claves y esté al cuidado de la información que está emitiendo a través de sus llaves de suscríbete a través de suscríbete ¡Gracias!